Tiene la palabra el miembro informante, el diputado Luis Fado. Gracias, señora presidenta, señores, señores, señores legisladores. Viene a tratamiento el proyecto con media sanción de la Cámara de Senadores. Sobre declarar el día de la fundación de Antofagasta en la Sierra. Iniciada por la senadora Normas Reales. Y que en el tratamiento correspondiente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Los miembros integrantes solicitamos a la presidenta de la comisión. Que convocara a las senadoras reales a fin de fundamentar el pedido de la fecha. Con respecto a la celebración de la fundación de Antofagasta en la Sierra. Situación que sucedió. Se hizo presente la senadora Reales. Dio los motivos no tan solo históricos, geográficos. Y si no, marcando el hito por cuál era la fecha del 21 de septiembre. Que se la declarara como fundación de Antofagasta en la Sierra. Dentro de los fundamentos tenemos un marco histórico. En el cual indudablemente no nos podemos extraer del pedido. Y en el cual se fundamenta ese pedido. Por parte de la senadora. Y que fuera tratado con su correspondiente media sanción por la Cámara Alta de la provincia. Según la historia, Antofagasta fue territorio de los Atacamas. Luego fue explorada por los españoles y juezuitas formando parte del Curato de Londres desde 1633. Posteriormente se incorpora a la provincia de Catamarca al crearse esta en 1679. Más tarde el territorio fue anexado a la Intendencia de Salta de Tucumán en 1782. Bajo dependencia del Virreinato del Río de la Plata. Durante los años 1867 y 1868, el caserío de Antofagasta de la Sierra fue escenario de singulares acontecimientos. En esta pequeña y aislada localidad puneña, repercutieron hechos históricos que llegaron a involucrar a varias repúblicas del sur de América, incluido hasta la lejana América. Cabe tener en cuenta que el departamento tiene un homónimo que es Antofagasta en la zona chileña. Por eso cuando se decidió sobre su nombre, se le puso el de la sierra, que si bien significa la palabra etimológicamente pueblo del sol, se le agregó de la sierra para diferenciarse de la Antofagasta chilena. La fundación de Antofagasta de la Sierra tuvo un innumerable hito histórico, pero en el cual podemos, y para no ser extenso, resumirlo que allá por el año 1900, como parte del reacondamiento general posterior a la guerra del Pacífico, Antofagasta volvió a pertenecer a nuestro país junto con otras zonas de la puna, hoy Argentina. Antofagasta, junto con el resto de la puna, ingresa o reingresa al país con el estatus de gobernación, o sea, dependiente del gobierno federal. El gobierno de Catamarca pretende en 1899 que el territorio de Antofagasta pase a su jurisdicción, que es incontastable según el decreto del 27 de abril de 1899, por cual el gobierno nacional decide incluirlo en la creada gobernación de los Andes en 1900. Allá por 1943 finalmente se divide la gobernación de los Andes, entre las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, y Antofagasta vuelve a su primitiva jurisdicción de la provincia de Catamarca. Es la provincia de Catamarca mediante el decreto 93.75 barra 43 del 21 de septiembre de 1943, en cuyo artículo primero dispone. El territorio nacional de los Andes se divide en tres funciones que comprenden. 1. Departamento de Susque o del Norte que pasarán a la jurisdicción de la provincia de Jujuy. 2. Departamento de Pastos Grandes o del Centro y de San Antonio de los Cobres que integrará la provincia de Salta. Y 3. Departamento de Antofagasta de la Sierra que pasará a formar parte de la provincia de Catamarca. Es por ello que el 21 de septiembre de 1943 es una fecha fundamental para la cual se pide la otorgación de esta fecha conmemorativa como la fundación de Antofagasta de la Sierra. Por cuanto en esa fecha fue disuelta la gobernación de los Andes y Catamarca recibió el Departamento de Antofagasta de la Sierra siendo el último departamento en integrar nuestra geografía provincial. Todos sabemos de la riqueza no tan solo cultural, turística, arqueológica y mineral que es Antofagasta de la Sierra conocida a nivel mundial por sus bellezas y sus atractivos como así también por la existencia de grandes minerales que hacen que Antofagasta de la Sierra sea hoy en día tal vez uno de los departamentos más importantes por una cuestión estratégica en lo económico, en lo social, pero también al ser uno de los más alejados de la urbe de este caso de la capital de Catamarca. Es necesario que todo el pueblo de Antofagasta de la Sierra unifique como fecha de fundación el 21 de septiembre que es el motivo por el cual la senadora departamental inspiró para llevar adelante este proyecto que ya cuenta con media sanción. por los motivos expuestos y si nadie más va a hacer uso de la palabra es solicitarle la votación del proyecto tanto en general como en particular en un solo acto. Nada más señor presidente.